...tendiendo estas emergencias. Bueno, vamos a continuar. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Leonidas Ceballos Valerio por presuntamente haber agredido a su menor hijo. Como se recordará el pasado 23 de febrero, este joven Ceballos Valerio fue denunciado por presuntamente haber maltratado a su hijo de siete años de edad en su vivienda del asentamiento humano Santa María en San Juan del Urigancho. Según la abuela del niño, quien denunció el hecho en la comisaría de Cantorrey, el presunto agresor golpeó a su hijo con la hebilla de su correa y un cable de luz porque lo encontró jugando en lugar de estar haciendo las tareas. Bueno, esas imágenes eran las que harían generado como sin indignación porque el papá prácticamente había flagelado a la criatura, ¿no? Sí, exacto. Ahora, habría que ver bien cómo fue la versión de la abuela porque esto fue antes del inicio de clases. Uno no sabe en qué tipo de circunstancias, ¿no? Un energúmeno realmente porque lo que se vio efectivamente fue de terror, ¿no? Un chiquitito de siete años me parece que era. Así es, pero lo que sí se salió en definitiva es que esta criatura ya ha sido puesta a buen recado, está con la abuela y se van a dar las investigaciones del caso en todo momento para que el papá obviamente pague su responsabilidad y no vuelva a cometer esto contra su hijo y tiene otro incluso, ¿no? Otro menor. Y bien por la abuela, ¿no? Bien por la abuela, que muchas veces las familias terminan pues encubriendo este tipo de circunstancias. Vamos a...